¡Hola chicos! ¡Hola a todos los gentes! ¡Todo es que soy Harry y estamos en un nuevo vídeo, chicos! ¡Estoy dando vuelta en Pokémon Esmeralda! ¡Random! ¡Lo que espero que podáis reventar los likes! Y chicos, hoy, hoy, estoy hablando justo después del vídeo de ayer. O sea, de ayer visteis un vídeo, ¿vale? Pues estoy hablando justo a continuación, porque tengo que aprovechar el tiempo al máximo, y como no aprovecho el tiempo que tengo al máximo, lo mismo, me explota la cabeza, ¿vale? Tengo muy poco tiempo, y ahora que tengo tiempo para grabar, tengo que grabar varios vídeos seguidos, ¿vale? Así que si veis que no... O sea, no he leído los comentarios del vídeo anterior, porque es que ni siquiera lo he editado, o sea, literalmente estoy grabando de continuación, ¿vale? Así que espero que la batería, sobre todo, le dé... Voy a girar un poco la cámara. Ahí, ¿vale? Espero que la cámara le dé la batería, porque si no, me voy a mosquear. Vale, vamos para arriba. ¡Primer Pokémon de esta ruta es un... ¡Uyo, Grobile! Ya lo tengo, ya tengo a Sceptile. Eh... Vale. Continuamos. Continuamos, hasta arriba. ¡Primer Pokémon de esta ruta es un... Pidgey, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, tengo el Pidgey. Tengo a Pidgey. Tengo a Pidgey, eso es bueno, tengo a Pidgey. Vale, vámonos, vamos para arriba. Eh... Esto en un futuro estará más fastidiado, porque ahora no podemos capturarlo, ahora simplemente lo liberamos. Pero luego para capturarlo va a ser complicado llegar. Primer Pokémon de esta ruta es Velosom. A ver... No te voy a mentir, la verdad es que Velosom... No me mola, no me mola. A ver, es un buen Pokémon, no te lo voy a negar. Pero... Sabes, lo quiero decir. Es el Giga de nada, hasta la muerte, hasta el vómito, hasta la arcada, para quitarle vida. Y poder... Capturarlo. Vale, ya me he quedado sin estas, así que mochila. Eh... Vamos a... Cambiar, porque me ha bajado... Creo que la defensa muchísimo. Vamos a ir con Mr. Relax. Llanto falso. La defensa especial me está bajando. Bueno, pues nada. Mientras no me ataques, que al final es lo que me interesa. A ver... Vale, bien. Se escapa la primera. Llanto falso. Eh... Te voy a tener que ir cambiando de Pokémon, porque veo que este Velosom no se va a querer quedar muy fácilmente. Rayo, me ha bajado la defensa especial muchísimo, eh. Vale. Draceon. Contador. Vale. Tenemos que seguir. Espero poder capturarlo, la verdad. No. No quiere venirse. A ver, que si no se quiere venir, yo tampoco le voy a obligar. Quiero decir, tampoco voy a gastar... Es que mira, no se quiere capturar. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! Qué rabia, tío. De verdad. Yo pensé que lo quedaba ya, eh. Prometo que, digo, ya se queda. Dos. Tres. ¡Ahí está! Vale. Vemos al atrapado. Perfecto. Menos mal. Menos mal. Vale. Vamos a llamar a este Pokémon... Eh... Ponce. De Juan Ponce. Tengo un amigo que se pedía Ponce. Vale. Ponce. Pon... C. Ahí está. Pues por adentro. Al PC de caja 2. Vale. Ahora sí vamos a echarnos... Un... Un Max Repel. ¿Vale? Ya te digo, no... De nuevo, no he leveleado, no he hecho nada. ¿Vale? Simplemente sigo jugando tal cual lo de Gen. En el episodio anterior, ¿vale? Por si acaso... Os lo digo. Vale, creo que si te caes por aquí justo... Ahí está, caes aquí. Perfecto. Y aquí puedes subir por aquí. Y ya aquí hasta arriba del todo. Vale, perfecto. Vale. Aquí está Rayquaza, eh. Ojo. Ahí está, está durmiendo. Rayquaza. Mi legendario favorito. Mi legendario favorito. Es precioso, tío. Es precioso. ¡Hasta luego! Me voy a estar despierto y salí volando. Es precioso, tío. Es precioso. Ahora tengo que volver a Recípolis. Por favor, dime que puedo ir volando, tío. A ver, aquí tengo que salir a pata, ¿vale? O sea, eso lo sé. Pero dime, por favor, que puedo ir a Recípolis volando, tío. Como tenga que irme a pata... Uy, espérate. Como tenga que irme a Recípolis a pata... Me da algo, tío. Te lo juro que me da algo, eh. En serio, eh. Me da algo, tío. Es que... Son cosas que no me gustan de este juego. Y esa es una de ellas. Y mira... Uf. Espero que no, eh. A ver, eh. ¿Quién tenía vuelo? ¿Ales? Vuelo. Sí, me he podido a Recípolis, menos mal. Vale, eh... Y aquí están. ¡Aquí están! Uh... Esta escena es genial. Esta escena es genial. Este agrudo en Ikiogre. ¡Oh! Míralos, tío. Es que es genial esta escena, tío. ¡Ah! Como mola, tío. De verdad. Es que me... ¡Oh! Donde la vi por primera vez flipé, tío. Me encantó. Mira el rey guaza. Es que es súper bonito, tío. ¡Oh! Míralo. ¡Ah! ¡Qué guay! La música celestial, tío. Espera. Un momento, un momento, un momento. Tiro a subir esto al máximo. Me callo. ¡Qué timazo! ¡Qué timazo! Ya estaría. Vale. Eh... Espera un momento. Lo bajo ahí. Está tal y como estaba. Os lo digo desde ya. Rayquaza no es ni más poderoso ni que Kyogre ni que Groudon. No obstante, como tiene el bucle aire, se llama. Tiene una habilidad la cual consigue hacer que tanto el sol como la lluvia se quiten, ¿vale? Que quitarle la... No sé cómo se llama. Quitar el tiempo que hace, ¿no? Pero ni Groudon. O sea, ni... O sea, Rayquaza no es más fuerte ni que Groudon ni que Kyogre en ninguno de los aspectos. Creo que tiene más ataque, pero en el resto de estadísticas, si las juntas todos, Groudon y Kyogre son mejores que Rayquaza. O sea, que en principio, si se pegasen de verdad, Rayquaza no podría ganar. Dadi, un dato que os... ¿Sabes? Que os regalo ahí. Vale. Eh... Ahora tengo que ganar con Pluvio, supongo. Hardy. No creo que los líderes del equipo Magma y Aqua tienen malas intenciones. No haría daño a nadie. Oír lo que tienen que decir. A ver. Así que Groudon y Kyogre no eran los únicos Pokémon antiguos. Después de tantas cavilaciones y artimañas, ese Pokémon fue capaz de resolver la crisis sin esfuerzos. Y en menos, el tricante a un gallo. Por el bucle aire este. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién es? Kyogre y Groudon han salido volando de gestión de... Desconocido. Las condiciones meteorológicas han vuelto a la normalidad en todo joven. ¡Ja, ja, ja, ja! Puede que nuestras malquinaciones fueran pequeñeces carentes de sentido para los Pokémon. ¡A ver, esa tía Recípolis! No, todo joven, te salgo. En nombre de todos te agradezco. Quiero ofrecerles este regalo. Te ruego que lo aceptes. Vale. Y me da cascada, ¿verdad? Vale. Y ya puedo entrar. Vale. La pregunta es... ¿Estoy preparado para este gimnasio? No lo he peleado desde el gimnasio anterior. Y yo creo... Vamos a hacer un combate, ¿vale? Pero creo que no estoy preparado, pero vamos. Ni de lejos. Vale. Suponía... Vale. Quiero pelear, ¿vale? Quiero pelear. ¿Qué nivel? 40. Que creo que no estoy preparado, ¿eh? Lanza pétalo. Le quita bastante más pisotón. Lanza pétalo y lo mata. Vale. Es que yo creo que no estoy para nada preparado. De verdad, ¿eh? Pichu. Pues porque estoy teniendo suerte ahora, ¿eh? Lanza pétalo y muere de un golpe. De nuevo, porque he tenido suerte en esos combates. Pero es que no creo que esté preparado ni de blast, tío. Y lo mismo me renta levelear. ¿Sabéis? Lo mismo me renta levelear para... No sé. No sé qué deciros, ¿eh? A ver, no quiero fallar porque si fallo... Esto me lo sé de memoria. Ya está. Ya tengo aquí a... Este parece máximo, ¿no? Pero no es máximo, ¿no? Porque máximo... No sé. No, no creo que sea máximo. Es que no estoy preparado, tío. Yo creo que no estoy preparado. Voy a mirarlo, ¿eh? A ver. Su máximo Pokémon está a nivel 46. Yo creo que puedo. Porque tiene 2 al 41, 2 al 43 y 1 al 46. Voy a ello. Y, por cierto, se llama Galano. No se llama... No es máximo. Será que no es máximo. Vale. Quisiera explicarte algo. No lo sabrás. Uf. No sé por qué, pero me da corte. Verás. Yo enseñé a Pluvio todo lo que se puede saber sobre los Pokémon. Cuando acabé, renuncié a mi puesto como lío de Genasio. Decidí confiar esa responsabilidad a Pluvio. Sin embargo, retomé mi puesto por razón de peso. Pero ya basta de charla. Deberíamos luchar, ¿no? Quisiera que puedas testigo de nuestra maestría. Mis Pokémon y yo hemos creado una gran ilusión acuática. Que, por cierto, tiene Pokémon random, así que el tipo A va de un poco igual. Vale. Espero que no me... ¿Sabes? Que no me reviente. Omastar. Muerto de un golpe, ¿vale? Omastar. Pokémon que nos quitamos de encima. Pokémon como si no hubiese contado, ¿vale? ¡Hasta luego! Nada, Omastar. No era rival. Siguiente Pokémon. Vale. Ni me ha tenido el 90. Nidoking. Veneno tierra. ¿Verdad? Este sí que es veneno tierra. Vamos a ir con Ulises. Y le voy a hacer... Surf. Creo que es lo más potente que le puedo hacer. Nivel 41. Vale. Me ha sacado los dos de nivel 41 ya. Así que los siguientes van a ser Si o Si 43. Mínimo. Perfecto. Muerto de un golpe, Nidoking. Sabía que Ulises lo mataba. O sea, Ulises en principio... Y si no lo mataba lo iba a dejar cerca. O sea que... Bueno. Más guay. Qué bien me hubiese hecho ese puño dinámico que enseñaban en... Vale. Tengo adaptación con Demolición. ¡Ah, no! ¡Joder! Lo he equivocado con el otro, tío. ¡Ah! Lo he confundido con... ¡Ah! Con el de las garras, tío. Este es acero en principio. Aquí no tiene nada. Con lo cual realmente... Le puedo hacer rueda... ¿Qué más potente? ¿Rueda fuego o Demolición? Se me ha quedado el pedo aquí. Súper feo. Datos, datos, datos. Vale. Tengo más ataque especial. Ergo, supongo que tengo que tirar de rueda a fuego. Vale. Voy a tirar de rueda a fuego. ¿Vale? Vale. En principio... No lo he matado a un golpe. Es casi imposible. No creo. ¿O sí? No lo he matado a un golpe. Sabe yo que no. Enfado. La rueda a fuego y muerto. Perfecto. Maguire a tu casa. Madre mía, chaval. ¿Otro Maguire? Rueda a fuego. Enfado otra vez y rueda a fuego y para tu casa. Tracción está cancelada ahora mismo. Fluffy. Fluffy. Es el del nivel... 46. Mr. Relax. Te saca cuatro niveles. Yo lo sé. Pero creo que un terremoto... A ese Fluffy deberías de poder matarlo. Tienes mucho ataque. No. De venta arena. Muerto. Muerto. Vamos, Mr. Relax. Por favor, crítico. Mr. Relax. Mr. Relax. Vale, vale, vale. Uf. He tenido mucha suerte de los Pokémon. Las cosas como son. O sea, imaginaos que me llegara y salga de un juego. Un... No sé. Un Lugia. Un Mewtwo. Pero más que un Fluffy. Así que, bien. En medio de la lluvia te concede la obediencia total de tus Pokémon. A cada una de tus órdenes. También te permite usar el movimiento de AM Cascada. Es posible que subas por cualquier catarata. Y además, para que nunca olvides nuestro combate, toma esto. 20-03. Hidropulso. Vale, pero esto en realidad no es hidropulso, ¿vale? Es decir, quiero decir, ¿vale? Es deseo oculto. Luego, me dijeron el otro día una que no mide cuál era. Pero tengo bastante... Tanza llamas. La que compré, ¿verdad? Hidrochorro. Picotazo. No tengo buenas MTS, ¿eh? O sea, algunas sí que tengo buenas. Me quedo en serio. Tengo que pelear... Vale, no, pero ya... Vale, si has derrotado a este, no hace falta que pelee contra ellos. Vale. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vamos a curar, que está por el otro lado, justamente. Vale, ahora. Ahora. Eh... Lo que quiero hacer... Vale, porque ahora ya sí que esto es más complicado. De primera vamos a guardar partida, porque llevo sin guardar en el episodio anterior. Entonces... Tengo que ir a por Rayquaza. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Vale? Vamos a ir por Rayquaza porque... Porque sí, porque quiero y porque está de moda. No, en serio. Eh... Tengo que ir a por Rayquaza. Eso sí, me va a salir en el nivel 70. Ah, no puedo volar hasta ahí, ¿en serio? Pensaba que podía volar hasta ahí. Me va a salir en el nivel 70. Sega lo que sea. Entonces... Si me sale un Pokémon demasiado tocho. ¿Vale? Eh... Lo atrapé con la Master Bola. Tipo. Me sale un Metagross. Me sale... Da igual, un Pokémon legendario, por ejemplo. Eh... Me sale... Danza Pétalo. Y Sur. Eso. Me sale... Me sale un legendario. Me sale... Yo qué sé. Un... Algo tocho. Estoy muy concentrado en el combate, ¿vale? En serio estoy pasando rápido, pero estoy concentrado de verdad. Eso. Que me sale algo muy tocho. Y lo voy a capturar con la Master Bola. Si me sale un Pit y viene el 70. Pues... Obviamente no lo voy a capturar con la Master Bola, ¿vale? O sea, voy a intentar bajarle vida y ya está. Pero es que, claro, el problema es que si me toca un Pokémon muy tocho nivel 70. Lo voy a pasar muy mal para intentar bajarle vida de principios. O sea, imagínate que me saca, ya digo. Un... Un tontería de Pokémon, ¿vale? Un... No sé, tío. No se me ocurre ahora. Pero imaginaos que me saca un Pidgeotto, ¿vale? Ni siquiera Pidgeotto. Pidgeotto. Eh... Ese Pidgeotto... Tío, qué asco me da en los Chans. Y de verdad te lo digo, ¿eh? Uf. O sea, si me le dan un Pidgeotto ya te hace vuelo. Te destroza. ¿Vale? Eso de primeras. Con la Veneno. Muerto. O sea, simplemente eso te destroza. Entonces me va a ser complicado. Pero voy a intentar. Voy a intentar capturarlo, ¿vale? Quiero capturar ese Pokémon. Salga lo que salga. No va a salir Rayquaza. En principio, ¿eh? Lo mismo nos ha randomizado y sale Rayquaza. Yo espero que salga otro Pokémon porque si sale Rayquaza no voy a poder capturarlo. Aún así, hombre. Si sale Rayquaza os pienso capturarlo aunque no pueda usarlo. ¿Vale? De primeras porque es legendario y de segunda porque no sería un Pokémon random. Y si no es un Pokémon random no puedo utilizarlo, ¿vale? Espero haberme explicado. Me estoy quedando sin voz ya. Voy a ver la poca agua que me queda aún. Que ya sabéis que llevo con la misma botella de dos episodios. Y espero que este fin de semana haya ido bien YouTube. Porque ya os digo que ha ido bastante mal. Este, o sea, esta semana anterior ha ido muy mal YouTube. Así que espero que este fin de semana haya ido un poquito mejor. Porque es que ha ido horrible, de verdad. Ha ido horrible, tío. Os lo juro, ¿eh? Pero bueno, menos mal. Menos mal que yo espero que vaya bien, la verdad. Vale, de repente ha dejado de hacer efecto. Y ahora tenemos que ponernos la doña... Espera, por favor. Vale, tenemos que ponerle la doña bici, ¿vale? Porque aquí ya veis que hay un montón de escombros. Y ahora vamos a tener que hacer cosas con la bici, ¿vale? Aquí esto no podemos pasarlo si no tenemos bici. Y por eso mismo al principio de la serie cogí la bici de carreras, ¿vale? Por esto. Vale, que yo soy muy malo, ¿vale? Pero... Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a ponerme la bici y voy a anclarmela a asignar, ¿vale? Vale, esto hay que hacerlo del tirón, ¿vale? Yo es que me lo sabía en su momento, cuando me lo pasaba 20 veces al día. Me lo sabía. Pero es que ahora mismo, por supuesto que no... Vale, ahí. Ahí. Y en principio puedo ir... Tengo que hacer así. Tengo que hacer así y así. Vale, para arriba. Vale, en este piso no hay. Porque si no sería muy injusto. Porque podrías caer en dos seguidas y en el siguiente piso sí cae. Me da mucho asco la bici, de verdad. No me gusta nada, tío. Vale, en esta. Ahí. Vale, no. Tengo que pillar... Tengo que coger carrilla ahí, ¿en serio? ¿Cómo es posible, tío? Vale. Lo que quiero es que me meta tal cual. Vale. Y gire encima. Va a ser muy difícil. Odio la bici, tío. Odio la bici a muerte. En serio, ¿eh? Vale, me lo he pasado. Y ahora es por la de en medio. Por aquí. Vale, bien. Menos mal, menos mal, menos mal. Vale. Continúen. 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 No, sube. Sube, no hagas el tontín, ¿eh? Vale, de repente deja de usar el efecto. Vamos a usar otro. No. Me tengo un agobio con estas cosas, de verdad. Porque el menú de este juego no está muy bien hecho, tío. Está hecho muy lento, tío. También es que, claro, está hecho para Game Boy. No para un ordenador que tiene 16 GB de RAM y una gráfica de la hoste, ¿no? Pero hay que entenderlo. Vale. Vamos a por él. Aquí está Rey Cuaza. Vamos a guardar partida. Y ya es algo que llevo haciendo desde pequeñito. Guardar partida antes del legendary, aunque en realidad da igual, ¿no? Pero ya es algo que como lo hago siempre. Está, está, está. Espérate. Hucha de esto, por favor. Un hondor. Un hondor. Vale, ya está. Basta. No veo como estaba. Voy a hacer una cosa. Como está a nivel 70, yo de verdad que dudo que me mate, ¿vale? Yo lo dudo muchísimo. O sea, ya tendría que tener el colmillo digno para matarme ese hondor. Pero voy a tirar la master bola, ¿vale? Voy a tirar la master bola por el tema de que quiero capturarlo. Es un Pokémon que me gusta. Es un Pokémon que mola. Y prefiero... ¿Te imaginas? Tiene 99,9999% de probabilidad de que capturase. Te imaginas de que se escapa. Ya me hubiese partido la leche. Vamos, me hubiese partido los huevos muy fuertes. Vale, este Rey Cuaza se lo va a llevar. Porque sabéis que no... Rey Cuaza, ¿sabéis? Como si fuese Rey Cuaza. Es que no he podido leer comentarios del vídeo anterior. Así que lo cojo del vídeo del episodio 20, ¿vale? Benhacks. Se va a llamar, Benhacks. Literalmente, la gente que comentó en ese episodio... Se ha llevado a todos los... Todas las personas que han comentado se han llevado a un hombre. En serio, ¿eh? Todos. No hay ninguno que no se haya llevado a un hombre. En serio, ¿eh? No va en coña. Vale, pues ya está. No vamos a salir de aquí. Y, de hecho, creo que aunque este episodio me haya quedado un poquito más corto... Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Mientras bajamos. ¿Por qué? Porque tengo que renderizar y editar dos vídeos todavía. Y lo mismo me explota la cabeza, ¿vale? Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que os reventéis el botón de likes de verdad. Espero que os esté gustando mucho la serie. Espero que os esté gustando tanto como me está gustando a mí hacerla. Y nada. Siguiente episodio. Calle Victoria. Y el siguiente creo que ya empezamos la Liga Pokémon. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que os reventéis el botón de likes. Un saludo al mundo. Y nos vemos en el próximo. ¡Bahoo! ¡Adiós!